Y nuevamente para ti, Supe Musical Y nos vamos hasta la mesa, familia Ávila, familia Méndez, familia Tolentino Y nuevamente para ti, Supe Musical Y nuevamente para ti, Supe Musical Y nuevamente para ti, Supe Musical Y por supuesto para mi copa Yoco Y su carnal Fabián ¡Vaya con favor! Y seguimos, seguimos, seguimos Bailando música de banda Bailando música de banda Bailando música de banda Y nuevamente para ti, Supe Musical Y nuevamente llega el sabor de mi compa Betito En los teclados ¡Chale! 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 Bailando música de banda 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 Bailando música de banda